Dice la gente Que debes andar con cuidado Porque tú eres decente Y yo soy pecado Que te fijes bien De no dar un mal paso Porque peor que el infierno Es caer en mis brazos Tú decides corazón Si pruebas mis labios Corres peligro total De arder en mis manos Tú decides corazón Si pruebas mis labios Puedes perder santidad Y el alma en mis brazos Ya ves que dice la gente Que tengas cuidado Puesto que tú eres un ángel Yo un malvado Que puedo hacerte sentir Como nunca querida Pero a cambio de ello Reclamo tu vida Tú decides corazón Si pruebas mis labios Corres peligro total De arder en mis manos Tú decides corazón Tú decides corazón Si pruebas mis labios Puedes perder santidad Y el alma en mis labios Y el alma en mis brazos Tú decides corazón Si besas al diablo Oh 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 Gracias por ver el video.